La triste soledad, hoy me acompañó En todas las horas, se va el mundo En medio del recuerdo de tu amor Es difícil creer, era muy posible Borrarte el pensamiento, recuerdo En medio del nocturno En medio del recuerdo A tu mejor nocturno En medio del recuerdo En medio del recuerdo ¡Gracias!